Esta es la historia sobre Kelly Berdoff. Ella vivía con su hija de cuatro años en Bridgewater, Virginia. Era una joven popular y una alma soltera, y en Bridgewater parecía que nadie tenía una mala palabra que decir sobre ella, menos aún su amado esposo, con quien había estado románticamente involucrada desde que eran estudiantes de secundaria. También se aseguraba de mantenerse en contacto con su madre y sus hermanas casi todos los días. En resumen, Kelly era tan pura como una persona podría ser, y aún así encontraba tiempo para trabajar turnos nocturnos en una estación de servicio local, para ayudar a mantener a su familia. No es que estuvieran pasando necesidades, pero Kelly valoraba la idea de hacer una contribución que les permitiera disfrutar de las cosas buenas de la vida, y ahorrar un poco cada mes para el fondo universitario de su hija. Pero a veces, cosas terribles le suceden a las personas más maravillosas, y la noche del 18 de junio de 1982, algo estaba a punto de suceder en la adormilada ciudad de Bridgewater, que enviaría ondas de choque a través de la Comunidad Unida. Esa noche, Kelly estaba trabajando su turno nocturno habitual en la estación de servicio imperial de Harrisonburg, en la calle principal sur, ruta 11. Kelly consiguió el trabajo porque sus tres hermanas habían trabajado allí en el pasado, o todavía estaban empleadas por imperial. El empleador pensó que eso haría que las chicas fueran más responsables con su trabajo, y tenía razón. Cuando alguien estaba enfermo o no podía venir a trabajar, otra persona siempre tomaba su lugar. Y esa noche en particular, Kelly estaba cubriendo a una de sus hermanas por un poco de dinero extra para la universidad de su hija. La madre de Kelly, Rachel, también era una persona muy cariñosa y atenta, y a menudo llamaba a la estación de servicio cuando una de sus hijas estaba trabajando para preguntar si necesitaban comida o café caliente para ayudarlas durante su turno. Cuando Rachel habló con Kelly esa noche, no parecía haber nada malo. Para ella era solo otra noche promedio en una estación de servicio mayormente tranquila en Royal Virginia. Pero poco sabía ella que esta sería la última vez que hablaría con su hija, ya que los eventos de esa noche estaban a punto de tomar un giro oscuro y aterrador. Alrededor de las dos y media de la mañana, mucho después de que la madre de Kelly se había retirado a la cama, Kelly aparentemente llamó a la policía de Harrisonburg. La llamada fue para informarles que había sido acosada agresivamente por un tipo al que describió como mal vestido. Parece que Kelly fue demasiado educada para describir lo que este cliente masculino realmente hizo con algún detalle, pero es seguro asumir que el significado implícito era que se había expuesto ante ella. Apenas unos minutos después de esta primera llamada, Kelly llamó nuevamente, esta vez suplicando al despachador que enviara una patrulla a la estación de servicio. El mismo hombre que aparentemente se había expuesto la estaba llamando para hacer amenazas obscenas, y parece que Kelly estaba creciendo ansiosa porque creía que estaba dispuesto a llevarlas a cabo. El despachador prometió enviarle una unidad lo antes posible, y que ella debería mantener la calma. Sin embargo, momentos después de que terminara la segunda llamada, Kelly marcó el 911 nuevamente, esta vez en completo pánico. Con una voz llena de miedo exigió saber qué tan lejos estaban los oficiales que respondían, ya que el mismo cliente perturbado aparentemente había regresado, y estaba sentado en un Ford plateado o gris estacionado en el estacionamiento de la gasolinera. Lo último que escuchó el despachador del 911 fue a Kelly gritando que el hombre acababa de salir del vehículo y se dirigía hacia el edificio principal de la gasolinera. Luego colgó el teléfono, aparentemente preparándose para defenderse. Los policías se apresuraron a la estación de servicio imperial esperando llegar a un asalto violento en progreso. Pero para su desconcierto, cuando llegaron a la gasolinera, el lugar estaba tan tranquilo como la tumba. Registraron todo el sitio pero Kelly no estaba en ninguna parte. Todo lo que quedaba era su bolso. No había señales de ningún tipo de lucha violenta, ninguna indicación de que la tienda hubiera sido robada, pero tampoco había pistas sobre dónde estaba Kelly. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Lo que está claro es que si el sospechoso estaba armado, podría haber obligado a Kelly a subir a su vehículo en cuestión de segundos. La familia de Kelly creía que este era el caso, ya que insistieron en que cualquier intento de un hombre desarmado de agarrarla y empujarla hacia su vehículo habría resultado en que Kelly luchara vigorosamente. La investigación policial que siguió llevó a los agentes a una tienda de conveniencia cercana, donde un empleado les informó que había sido visitado por un hombre que conducía un vehículo gris aproximadamente media hora antes de la desaparición de Kelly. El empleado les dijo que el hombre tenía entre 20 y 25 años y cabello rubio hasta los hombros. Esto podría parecer una pista obvia, pero la policía no pudo localizar a este hombre, por lo que nunca se pudo establecer ninguna conexión entre él y el aparente secuestro de Kelly. La policía luego entrevistó a las tres hermanas de Kelly, que también trabajaban en la gasolinera. Se sorprendieron al saber que las llamadas telefónicas obscenas que Kelly había recibido esa noche eran comunes, pero que nadie había actuado sobre ellas, creyendo que provenían de algún viejo pervertido inofensivo, cuyos ladridos eran más fuertes que su mordida, por así decirlo. Tampoco creían completamente que el hombre que había acosado a Kelly esa noche, fuera la misma persona que hacía las llamadas telefónicas, ya que no parecía haber nada excesivamente amenazante en las llamadas lascivas, mientras que el conductor del Ford plateado o gris, obviamente era lo suficientemente agresivo como para presentarse en la gasolinera en persona. Después de que se supo que una de las chicas de la estación de servicio aparentemente había sido secuestrada, las llamadas telefónicas parecieron detenerse por completo durante un tiempo, solo reanudándose alrededor de seis semanas después, cuando este aparentemente inofensivo viejo pervertido, llamó e hizo comentarios lascivos a uno de los nuevos empleados de la estación de servicio. Esto bien podría deberse a que quien realizaba las llamadas simplemente no estuvo involucrado en el secuestro y no quería implicarse como sospechoso en un crimen tan violento y perturbador, pero también podría ser porque la misma persona que hizo las llamadas quedó satisfecha con el secuestro de Kelly y no sintió la necesidad de hacer otra llamada, al menos hasta que volvió a surgir el mismo deseo en ellos alrededor de un mes y medio después, cuando los medios locales se pusieron en contacto con los padres de Kelly con respecto a la desaparición de su hija, dieron una respuesta bastante impactante a algunas preguntas muy incisivas, cuando se les preguntó si tenían alguna idea de quién podría haber secuestrado o dañado a su hija y si esta persona podría ser un miembro de la comunidad local, los padres de Kelly respondieron inequívocamente afirmativamente, aunque la policía les pidió que no usaran el nombre de la persona públicamente, creían que su secuestrador había sido alguien que había ido a la escuela secundaria con Kelly, alguien que tenía un largo historial de exhibicionismo e hizo llamadas telefónicas obscenas y según la hermana de Kelly, también conducía un Ford plateado o gris, pero seguramente si Kelly hubiera conocido al hombre personalmente, aunque fuera por asociación, lo habría nombrado durante una de las tres llamadas al 911 que hizo antes de su secuestro, pero también es muy posible que esta persona haya ocultado su rostro de alguna manera, o que Kelly simplemente no lo reconoció, dado que ambos se habían graduado hace algún tiempo, también existe la posibilidad de que Kelly estuviera tan aterrada, que simplemente no mencionó al hombre por su nombre durante una de las llamadas, de cualquier manera, la policía obviamente encontró tan plausible la posibilidad de que este hombre fuera el culpable que les pidieron a los padres de Kelly, que no usaran su nombre públicamente, sin embargo, nunca fue acusado de ningún delito, ya que simplemente no había suficiente evidencia para intentar ningún tipo de condena, hubo varios otros sospechosos en el caso y las autoridades se aseguraron de interrogarlos a todos, pero en una época en la que las cámaras de seguridad y las pruebas de ADN eran solo sueños tecnológicos, colocar a un sospechoso en la escena esa noche era prácticamente imposible, por todos los propósitos, la persona que se presentó en la estación de servicio imperial esa noche era un fantasma, alguien que apareció, secuestró a Kelly Bergdorf y luego, al igual que Kelly, pareció desaparecer en la nada, apenas quedó rastro de ninguno de los dos, solo un bolso y una descripción de vehículo demasiado escasa para que la policía pudiera asegurar un sospechoso o el cuerpo de Kelly, casi 40 años después, lo que sucedió esa noche sigue siendo casi un misterio total, con Kelly siendo declarada legalmente fallecida por las autoridades locales, a pesar de que su familia ha invertido dinero en investigadores privados para tratar de descubrir exactamente lo que sucedió, no están más cerca de obtener respuestas sólidas de lo que estaban hace casi cuatro décadas, la única verdad que tenemos de esa noche, es la aterradora realidad de que Kelly fue a trabajar esa noche sin sospechar nada, y terminó encontrándose con alguien que la hizo desaparecer de la faz de la tierra, y eso, horrorosamente, es algo que podría sucederle a cualquiera de nosotros fue el verano de 2015 y acababa de conseguir mi primer trabajo bien remunerado en una gasolinera era una de las gasolineras más grandes que verías, aproximadamente a mitad de camino hacia un destino para hacer una parada para comer o usar el baño, aunque podría no haber sido el trabajo más emocionante del mundo, definitivamente era uno que pagaba una cantidad sustancial de dinero, para referencia soy mujer y tenía 24 años en ese momento, soy bastante baja y peso alrededor de 55 kilos, en ese momento no tenía carro, así que tenía que depender de tomar el autobús público para IR y venir del trabajo, como el negocio generalmente era bastante lento durante el turno de noche, mi gerente me permitía relajarme detrás del mostrador si no tenía nada que hacer, a veces tenías tus ocasionales dos o tres clientes que entraban alrededor de la una de la mañana para un bocadillo nocturno, pero aparte de eso la tienda estaba mayormente vacía, la mayor parte del tiempo estaría en el frente ocupándome de mis asuntos, pasando el tiempo en Instagram y cosas así, era un ambiente tranquilo y una gran oportunidad para ponerme al día con mis necesidades personales también, una noche mi gerente me preguntó si podía trabajar hasta tarde, ya que el chico que trabajaba después de mí había renunciado repentinamente y se fue a ganarse la vida en la relojería, aparentemente este tipo claramente no había escuchado hablar de un aviso de dos semanas antes, así que estaba furiosa por decir lo menos, pero bueno, era un pago extra y no podía permitirme retrasarme con el alquiler, conmigo prácticamente trabajando turnos dobles en este punto, estaba dirigiendo la tienda durante largas horas hasta altas horas de la noche, algunas noches tenía que llevar mi café para ayudarme a mantenerme despierta, ya que el trabajo podía volverse aburrido bastante rápido, durante los primeros meses todo parecía ir bien y hasta pude ponerme al día con mis estudios, había trabajado con mi otro compañero de trabajo Brandon, pero nunca realmente intercambiamos conversaciones ya que él trabajaba principalmente en la parte trasera, sin embargo hubo una noche en la que sucedió algo que, poco sabía yo, me iba a romper por completo, estaba trabajando mi turno nocturno habitual y estaba limpiando los pisos después de que un cliente vomitara por beber demasiado, una vez que limpie todo, escucho la puerta abrirse y entra un hombre con una mochila, tenía una barba blanca y llevaba una sucia camiseta sin mangas blanca con pantalones cargo, le hago un gesto con la mano como forma de decir hola y luego me da una sonrisa inquietante mientras me mira, soy del campo así que no era raro ver a este tipo de personas de vez en cuando, procede a agarrar un paquete de seis cervezas de nuestro refrigerador y lo pone en el mostrador, y yo le digo hola una vez más, entonces Ashley, ¿a qué hora sales de aquí?, desde el principio, este tipo olía a marihuana y podía oler el alcohol en su aliento, me río nerviosamente y le digo, hum, a las 7, ah veo, ¿necesitas un paseo?, ¿puedo llevarte a casa?, le digo que no, gracias, y que ya tengo uno, cambiando de tema al decirle su total, él saca su billetera y procede a darme un billete de 10 dólares asegurándose de que nuestras manos se toquen, le doy su cambio y le digo que tenga una buena noche, y luego comienza a preguntar si puedo darle un paseo a casa de nuevo, le digo que no, y él agarra su cerveza dándome un saludo antes de decir, hasta luego Ashley, sale por la puerta y lo veo subirse a su camioneta y conducir, él realmente no sabe cuándo me voy, así que supuse que estaba a salvo, pasan algunas horas y termino el tiempo restante de mi turno hasta que llega la persona que trabaja después de nosotros, le conté a Brandon, que todavía estaba en la parte trasera, lo que había sucedido y él me ofreció llevarme a casa para que no tuviera que tomar el autobús, Brandon y yo salimos al estacionamiento y hasta ahora la costa parecía clara, sin signos del hombre, en resumen, él me lleva a casa y me voy a dormir hasta la noche siguiente, mi mamá me había dejado en el trabajo y entro para ver a mi gerente parado allí, al contestar, inmediatamente se acerca a mí y me dice, Ashley, ¿todo está bien? ¿Cómo llegaste a casa anoche? Le digo que Brandon me llevó a casa y mi gerente frunce el seño confundido, oh, eso es extraño porque un tipo vino justo antes de las siete, dijo que estaba aquí para recogerte. Unas horas más tarde, estaba recostada en la cama, con mi mente divagando sobre lo ocurrido esa noche en la gasolinera, la imagen del hombre con la barba blanca y su sonrisa inquietante seguía flotando en mi mente. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué estaba tan insistente en ofrecerme un paseo a casa? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al pensar en las posibles respuestas a esas preguntas. A la mañana siguiente, decidí hablar con mi gerente sobre el incidente. Le conté todo lo que sucedió, desde que el hombre entró en la gasolinera hasta que mi compañero de trabajo, Brandon, me llevó a casa. Mi gerente parecía preocupado y me agradeció por haberle informado. Luego me aseguró que tomaría medidas adicionales para garantizar mi seguridad en el trabajo. Después de mi conversación con el gerente, me sentí un poco más tranquila, pero aún así me mantenía alerta. No podía quitarme de la cabeza la sensación de incomodidad que me dejó el encuentro con ese hombre. Decidí que tomaría precauciones adicionales en el futuro y evitaría quedarme sola en la gasolinera durante la noche si era posible. A medida que pasaban los días, traté de seguir con mi vida normal, pero el recuerdo de esa noche seguía persiguiéndome. Me sentía constantemente nerviosa y vigilante, especialmente cuando trabajaba tarde en la gasolinera. No podía evitar mirar por encima del hombro cada vez que escuchaba el sonido de la puerta abriéndose. Con el tiempo, el incidente comenzó a desvanecerse lentamente en mi memoria, pero nunca lo olvidaría por completo. Me había enseñado una lección importante sobre la importancia de estar alerta y tomar medidas para proteger mi seguridad personal. A partir de entonces, siempre estaría más atenta a mi entorno y nunca dejaría de confiar en mi instinto cuando se tratara de mi seguridad. Cuando tenía alrededor de 19 años, conseguí mi primer trabajo real en una gasolinera durante la primavera. No era el trabajo mejor pagado, pero era suficiente para empezar a pagar la universidad y otras cosas. Vivía solo en un pequeño apartamento de una habitación que mis padres pagaban, pero conseguí el trabajo para cubrir otros gastos. Mis jefes, que eran unos idiotas, me dieron una semana de turnos nocturnos sabiendo que tenía clases a las 7 de la mañana todos los días. Era molesto por decirlo menos, pero realmente necesitaba el dinero. Durante el turno de noche, la gente venía y se iba constantemente por gasolina, y alrededor de las 10 de la noche, el negocio se volvía lento en su mayoría. Después de eso, tal vez venían una o dos personas sospechosas una vez por hora para comprar un snack o cigarrillos. Dicho esto, era un buen momento para relajarme unas horas. Una noche estaba en mi turno como de costumbre, y acababa de atender al que pensaba que era el último cliente de la noche cuando estaba a punto de terminar mi turno. Mientras recogía mis cosas y me preparaba para irme, un coche se detiene justo enfrente de la tienda, y un hombre se baja. Llevaba una camiseta blanca manchada y tenía una barba descuidada con el pelo desordenado. Entra y lo saludo con un hola, y le pregunto si puedo ayudarlo en algo. Ignora completamente mi pregunta y se dirige a los refrigeradores. Toma un paquete de seis cervezas. Vivo en el sur, así que personas como estas son muy comunes por aquí. Le digo el total, y luego dice algo que me hizo estremecer la piel. Oye, eres muy bonita. Me encanta tu cabello. Riendo nerviosamente le digo gracias y procede a darme un billete de 10 dólares, asegurándose de que nuestras manos se tocaran. Le doy su cambio y le digo que tenga una buena noche mientras miro mi teléfono, esperando que entendiera la indirecta y se fuera. Afortunadamente se fue, y esperé a mi compañero de trabajo que debía tomar el turno después de mí para poder irme a casa. Sin embargo, debía de estar llegando tarde porque ya habían pasado 10 minutos de su turno, y me estaba empezando a molestar. 10 minutos se convirtieron en 20 y luego en 30. Estaba a punto de llamarlo para ver dónde estaba cuando noté a alguien escondiéndose detrás de una de las bombas de gasolina. Era un poco difícil de ver, pero debido a la luz, pude distinguir que era el mismo hombre de antes. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero podía decir que claramente no era nada bueno. Luego sale de detrás de la bomba y veo que claramente está escondiendo algo detrás de su espalda, y no iba a quedarme para averiguar qué era. Agarré mis llaves y me dirigía a mi coche cuando lo vi acercarse a la puerta principal dándome una mirada inquietante. Era una mirada de odio y furia. De repente, saca una pistola y procede a mostrármela como si quisiera que supiera que estaba armado. En ese momento, llamo frenéticamente al 911 en mi teléfono, y él dispara al candado y entra gritando mientras me apunta con el arma. Me ordena que le dé todo el dinero de la caja registradora, o no dudará en apretar el gatillo. Tomo unas cuantas respiraciones profundas, y con calma le entrego el dinero que teníamos y luego se va corriendo por la carretera. Llamé a la policía llorando desconsoladamente de miedo, y la operadora me dijo que me quedara en la línea con ella hasta que llegara un oficial. Afortunadamente el tipo no llegó muy lejos ya que la policía logró rastrearlo. Resulta que este hombre era un asesino que estaba prófugo. Al día siguiente renuncié a mi trabajo en esa gasolinera, y ahora trabajo en mi supermercado local. Hace unos años trabajaba en un museo, quizás hace una década. Era guardia de seguridad en el turno de noche. Era tan aburrido como te podrías imaginar, pero necesitaba desesperadamente el dinero y pagaba unos cuantos dólares más que cualquier otro trabajo. Recuerdo que conseguí un trabajo en construcción un año después de trabajar en el turno de noche como guardia de seguridad. Disfrutaba mucho más la construcción, y necesitaba desesperadamente volver a encarrilar mi vida. Trabajar en el turno de noche realmente afectó mi estado de ánimo y bienestar general. El trabajo de construcción que conseguí tenía más o menos el mismo salario, así que era una decisión obvia, incluso si tenía que hacer un poco más de trabajo manual. Aunque no me gustaba mucho el trabajo en sí, realmente me agradaba a toda la gente que trabajaba en ese museo. Eran muy agradables. Presenté mi renuncia con dos semanas de anticipación, y les dije que me quedaría el tiempo que necesitaran para encontrar un reemplazo. Contrataron a un tipo delgado y pálido llamado Justin. Cuando lo conocí por primera vez, parecía un tipo bastante decente. Después de todo, ya no sería mi problema una vez que me fuera. Sin embargo, después de un par de turnos con él, noté que era una persona extremadamente incómoda y muy extraña. Hacía una cosa donde cambiaba el tono de su voz a mitad de una frase. Era muy raro, y casi me hizo sentir que tenía algún tipo de problema mental. Créanme, no estaba siendo prejuicioso ni nada, y si lo hubieran escuchado ustedes mismos probablemente habrían tenido la misma preocupación. No es que pensara que era peligroso ni nada, solo un poco extraño, tal vez con una posible enfermedad mental, o incluso un impedimento del habla. De todos modos, era mi tercer o cuarto turno entrenándolo, y era una noche ordinaria como cualquier otra. Por raro que fuera, parecía algo deprimido o triste. Lo noté fácilmente ya que no hacía mucho esfuerzo por ocultarlo. Estábamos haciendo el recorrido habitual por todo el museo, que honestamente, era una caminata bastante larga. Probablemente llevábamos unos 10 minutos cuando finalmente le pregunté por qué parecía tan triste. Me dijo que se sentía muy solo, y que no podía conseguir una novia. De nuevo, si vieras a este tipo, probablemente entenderías por qué no podía conseguir una novia, por no mencionar su extraña personalidad. Intenté decirle que había muchos peces en el mar, y que probablemente podría tener algo de suerte en internet. Las citas en línea no eran tan populares en ese entonces. Simplemente se encogió de hombros y continuó estando triste. No sabía qué más decirle. A partir de ese momento, se volvió cada vez más raro con cada noche que pasaba. Era muy extraño. Por ejemplo, comenzaba a dar estos enormes monólogos sobre las cosas más aleatorias del mundo. Solo tenía que quedarme unos turnos más, pero honestamente se volvió realmente intolerable estar cerca de este tipo. Hubo una noche en la que habló durante al menos 15 minutos enteros sobre el daño ambiental de las cortezas de pizza. Sí, literalmente, las cortezas de pizza. No tenía absolutamente ningún sentido en el mundo. Traté de interrumpirlo un par de veces para preguntarle qué le pasaba, pero simplemente me cortó y hasta comenzó a ignorarme en cierto punto. Cuando estás completamente solo en un edificio enorme con otra persona, créanme cuando digo que su bienestar mental es muy importante. Gradualmente comencé a sentirme más y más inseguro en presencia de este tipo raro. Justin simplemente parecía que se estaba volviendo loco o algo así. Afortunadamente, mi turno completo con él pasó decentemente bien. Seguía siendo incómodo y moderadamente insoportable, pero al menos terminó. Comencé mi nuevo trabajo y todo parecía ir muy bien. Había olvidado por completo a Justin y la vida parecía seguir adelante. Ya no pensaba en ese trabajo de seguridad para nada. Eso fue hasta que escuché una historia interesante de mi amiga unos meses después. Seguía en contacto con algunas personas del museo que trabajaban allí durante el día. Solo éramos amigos en Facebook, pero eso era suficiente para mí. Una de las amigas me preguntó qué pensaba de ese tipo Justin que me reemplazó. Fui honesto con ella y le dije que pensaba que Justin era muy extraño y posiblemente estaba loco o algo así. Y ella me respondió, entonces te va a encantar esto. Luego procedió a contarme sobre Justin siendo despedido por destruir completamente una exhibición entera en el turno de noche. Supongo que llegaron en el turno de la mañana y lo encontraron tratando de volver a armarla. Vieron las imágenes de seguridad y este tipo literalmente trató de pelear con un esqueleto de dinosaurio. Supongo que había estado actuando muy raro esa noche, según lo que ella me contó sobre el resto de las imágenes de seguridad. Pero la parte interesante de la historia es que de alguna manera descubrieron que estaba tomando medicamentos antipsicóticos. Supusieron que probablemente había dejado de tomar su medicación. Eso fue todo lo que mi amiga sabía y todo lo que yo sé. Es realmente aterrador cómo las personas pueden dejar de tomar su medicación muy necesaria de un momento a otro y luego tener un colapso mental completo. Comencé a preguntarme si había dejado de tomar su medicación cuando lo conocí por primera vez. Todo lo que sé es que me alegra no tener que ver a Justin nunca más. Eran poco más de las 11 pm y estaba en el cuarto trasero de nuestro edificio moviendo cajas. Era solo una tienda de herramientas regular y yo era un reponedor nocturno allí. Mi otro compañero de trabajo, con quien usualmente trabajaba, estaba de vacaciones. Así que esa noche solo estaba yo. No me importaba porque la gente siempre espera menos de ti cuando te dejan solo para hacer todo el trabajo. Así que si algo no se hacía, realmente no importaba. Estaba trabajando lentamente, tomándome mi tiempo. Todas las entregas que llegaron durante el día necesitaban ser colocadas en los pasillos donde pertenecían. Así que estaba desarmando los palets y poniendo cajas en carros que luego llevaría al área principal de compras para reponer las cajas desde allí. Una vez que llené unos pocos carros, agarré uno y lo empujé hacia el pasillo de la izquierda. Estaba lloviendo, o tal vez incluso tormentando bastante fuerte afuera, aunque a través de la lluvia pensé que oí algo proveniente del frente del edificio. Realmente no me importó, ni siquiera se me cruzó por la mente por un segundo que fuera otra cosa que no fueran los ruidos del edificio. Tomé unas cuantas cajas y empecé a reponer, tarareando para salvarme del aburrimiento. Pero entonces, de nuevo pensé que escuché algo. Caminé hasta el frente de la tienda y miré todo el camino hasta el otro extremo, donde estaba la puerta principal. No parecía haber nada ni nadie. Me quedé allí por un rato, nuevamente sin prisa por trabajar, y luego sucedió de nuevo. Esta vez, estaba seguro de que vi algo moviéndose cerca de la puerta principal, y de allí parecía venir el sonido. Estando en mi lugar de trabajo, con todas las puertas cerradas, realmente no tenía miedo de nada. Pero más bien quería asegurarme de que nada extraño estaba ocurriendo afuera. Fui hasta la puerta principal, y miré a través del vidrio que noté tenía grandes manchas y rasguños. No había nada afuera. Ni coches ni personas. Solo una fuerte lluvia cayendo. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso a donde estaba trabajando. Estuvo tranquilo por un rato, tal vez incluso una hora entera. Pero luego el sonido vino de nuevo desde la puerta principal. Dejé lo que estaba haciendo inmediatamente y caminé de regreso al frente. Y desde el otro lado de la tienda pude distinguir una figura moviéndose afuera de la puerta. Comencé a caminar más cerca antes de que la figura se detuviera. Se quedara quieta por un segundo y luego saliera corriendo. Corrí hacia la puerta tratando de echar un vistazo a la persona, pero estaba demasiado oscuro y lluvioso. Mirando la puerta, sin embargo, definitivamente había más marcas en ella que antes. Estaba seguro de que esta persona estaba tratando de entrar. Saqué mi teléfono aún de pie junto a la puerta y llamé a la policía. La operadora dijo que no tardarían mucho, solo unos minutos. Guardé mi teléfono en el bolsillo y esperé junto a la puerta. Mirando alrededor, el estacionamiento seguía vacío, pero luego giré la cabeza para mirar contra el edificio y, en un lado estaba esa misma figura. Retrocedí rápidamente, preocupado de que me hubiera visto. Di varios pasos hacia atrás e intenté estar en silencio. Ni siquiera diez segundos después, la figura apareció justo afuera de la puerta. Aunque el vidrio estaba algo empañado y tenía gotas de lluvia por todas partes, podía decir que me estaba mirando. Golpeó algo contra la ventana. Parecía ser una gran roca. Luego la golpeó otra vez y otra vez, tratando de romper el vidrio. Retrocedí más rápido y corrí hacia la parte trasera de la tienda, encerrándome en la oficina. A través del edificio, escuché el vidrio romperse y la alarma de la puerta activarse. Esperé con miedo, sin oír nada más. Pasaron unos minutos de silencio y me puse cada vez más nervioso hasta que finalmente llegó la policía. Los escuché llamar y caminar por el lugar, buscando antes de llegar a la oficina donde me identifiqué y les conté lo que sabía. El tipo no estaba en la tienda, así que supongo que después de romper el vidrio simplemente se fue. Parece realmente extraño y no tiene sentido. Parte de mí incluso desearía que hubiera robado algo para al menos saber que eso era lo que buscaba. Pero dado que no hizo nada después de romper la puerta, no sé qué quería y eso es lo que todavía me asusta hasta el día de hoy. Solía ser conductor de autobús para el jardín de infantes y las escuelas primarias suburbanas locales. Después de casi 15 años, me jubilé de ese trabajo y comencé a conducir los autobuses en la ciudad donde vivía. Me encantaba mi trabajo de llevar a los niños, pero a medida que envejecía se volvía más difícil para mí poner una cara sonriente todos los días e interactuar con niños enérgicos y caóticos. Conducir en la ciudad, el lote de autobuses estaba a solo 10 minutos a pie de mi apartamento y los pasajeros solo subían y bajaban. Si bien la parte de conducir en sí era más estresante, todavía sentía una sensación de alivio en comparación con antes. De todos modos, la compañía de autobuses de la ciudad para la que trabajaba tenía autobuses funcionando las 24 horas del día, aunque por la noche solo había unos pocos autobuses y recorrían rutas más largas. Pocos conductores querían estos turnos, así que todos los conductores diurnos teníamos que hacer dos turnos nocturnos cada dos semanas. No era horrible, aparte de que desordenaba mi horario de sueño. Había menos pasajeros y las carreteras estaban más vacías, por lo que el trabajo era mucho más relajante que durante el día. Eran alrededor de las 2 o 3 a M. Esa noche y no había nadie fuera. Conduje mi ruta normal varias veces en el transcurso de una hora, y ni una sola persona necesitó un viaje. Tal vez, solo vi a cuatro o cinco personas en total caminando afuera. Me detuve en la última parada de la ruta y estacioné, no para recoger a nadie, sino solo para tomar un breve descanso mientras no estaba ocupado. Apoyé la cabeza en el respaldo del asiento y cerré los ojos para descansar. Me aseguré de no quedarme dormido, pero pronto escuché un golpe en la puerta. Mis ojos se abrieron de golpe al sobresaltarme con el ruido repentino. Un hombre mayor estaba parado en la puerta mirándome. Hice una sonrisa nerviosa y torpe y luego abrí la puerta. Él subió y escaneó su pase de autobús. Luego fue hasta el fondo del autobús y se sentó. Nadie más está afuera, así que puedo dejarlo donde necesite. Grité girando la cabeza ligeramente hacia atrás. Hubo unos segundos realmente incómodos antes de que volviera la vista al frente y comenzara a conducir de nuevo. Pensé que tal vez tenía auriculares o algo así, así que iba a hacerlo de la manera difícil y detenerme en cada parada del autobús a lo largo de la ruta, como se suponía que debía hacer. Durante el trayecto, constantemente revisaba el espejo viendo al hombre sentado en el fondo mirando hacia adelante. Era un comportamiento extraño, pero ¿quién sabe qué tienen en mente estas personas a las 3 am? Me detuve en cada parada de la ruta y me acercaba a las dos últimas preguntándome cuándo iba a bajarse este hombre. Después de estas, simplemente regresaría al punto donde lo recogí. Cuando me detuve en el siguiente lugar, puse el autobús en parque y miré al hombre en el espejo. Después de un segundo, se levantó. Comenzó a caminar por el pasillo, pero la forma en que miraba al suelo era realmente inusual. A medida que se acercaba, giré mi cuerpo y pude ver su rostro. Estaba lleno de ira y furia. Traté de actuar normal volviendo mi cara a la carretera nuevamente, pero el hombre se detuvo justo al lado mío. Miré hacia arriba y él estaba mirándome. ¿Todo está bien? El hombre continuó mirándome, pero luego apartó la vista, caminó de regreso por el pasillo y se sentó. En ese momento supe que algo andaba muy mal y comencé a preocuparme. Después de un momento, puse el autobús en marcha y me dirigí a la siguiente y última parada. Cuando llegamos, lo puse en parque y esperé. Hubo una especie de tensión en ese momento que era difícil de describir. Miré hacia adelante a las carreteras y aceras vacías. Luego, el hombre se levantó y caminó rápidamente por el pasillo. Se acercó a mí, pero esta vez me empujó contra la ventana lateral y sostuvo una pistola contra mi cabeza. Mirándolo a los ojos, tenía esa misma mirada de antes. Una locura de ira y furia. No sabía por qué ni qué quería de mí, pero estaba seguro de que iba a apretar el gatillo. El hombre no dijo nada, solo se tensó y empujó la pistola contra mi cabeza aún más fuerte, mirándome a los ojos. Luego abrió la boca y gritó en mi cara, un grito dolorosamente fuerte y enfurecido. Luego me soltó, retrocedió y salió caminando. Cerré la puerta rápidamente y me alejé conduciendo. Llamé a la policía lo antes posible, sabiendo que el pase de autobús tendría su identidad en el sistema. Un oficial fue enviado a donde dejé al hombre mientras otro vino a donde yo estaba para obtener más información. Un par de días después me mostraron una foto del hombre que estaba en el pase de autobús que el extraño había usado, pero era una persona completamente diferente. No sé qué clase de mente enferma tenía ese hombre o qué quería de mí, pero ese fue el encuentro más inusual, perturbador y espeluznante que he tenido y probablemente tendré en mi vida. Trabajé en una biblioteca desde mediados de mis 20 hasta principios de mis 30. Trabajaba en turnos nocturnos como ordenador y reorganizador. Cuando apliqué, me dijeron que trabajarían en turnos intermedios, pero unos meses después decidieron abrir un nuevo puesto nocturno. Este lugar era enorme y era un antiguo edificio de piedra en el centro de la ciudad reconvertido en una biblioteca. Siendo tan grande, el trabajo de ordenar y reorganizar los libros se volvió demasiado para nosotros, los empleados, hacerlo consistentemente durante el día. Sin embargo, nadie quería hacer el turno nocturno, principalmente porque solo abrieron un puesto, lo que significaba que quien fuera estaría solo toda la noche. Realmente no quería hacerlo tampoco, pero ofrecieron aumentar el salario en 2 dólares por hora para los turnos nocturnos. Eso era muy importante para mí en ese momento, así que lo acepté. Unos meses después todo iba bien, aunque técnicamente estaba haciendo el mismo trabajo que cuando trabajaba en turnos intermedios. Era un trabajo completamente diferente. No tenía que interactuar con los clientes, perder tiempo ayudándolos o algo por el estilo. Solo hacía mi trabajo, escuchaba música y nadie me molestaba. Sin embargo, en los siguientes meses, extrañamente empecé a sentirme menos y menos cómodo mientras trabajaba. Era extraño porque pensaba que debería estar más cómodo a medida que pasaba el tiempo, pero comencé a pensar en lo antiguo que era el edificio, y eso me asustaba un poco. A veces levantaba la vista del estante de libros y veía la sala oscura y vacía con lo que parecían cientos de pasillos donde cualquier cosa podría estar escondida. Me quitaba los auriculares y escuchaba, pero no oía nada más que silencio, lo que, por alguna razón, me ponía aún más nervioso. Pero luego, una noche, mientras hacía mi trabajo habitual de escuchar música y ordenar, escuché algo desde el otro lado de la gran sala. Dejé de moverme por un momento mientras registraba en mi cabeza que realmente había escuchado algo. Luego saqué mis auriculares y miré hacia arriba. Simplemente me quedé allí unos minutos asustado de moverme. Estaba esperando que pasara algo más, pero nunca sucedió, así que volví a mi trabajo. Esta vez, dejando los auriculares fuera. Terminé de reorganizar el estante y luego fui hacia atrás para recoger todas las devoluciones de libros, pero fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Esta vez, con los auriculares lejos, pude confirmar que estaba dentro del edificio y podía decir que era el sonido de algo cayendo al suelo. Podría haber sonado como un pequeño libro golpeando el suelo, pero en una habitación tan grande y tranquila, resonó fuertemente. Nuevamente, me quedé congelado y solo miré en la dirección de donde venía el sonido. Considerando que el edificio estaba lleno de libros, no parecía improbable que un par de libros cayeran al azar, pero eso no me tranquilizó. Algo se sentía extraño, como si me estuvieran observando. Mi cabeza comenzó a hacer eso de nuevo, pasando por cada razón para tener miedo del lugar, y estaba tratando realmente de no entrar en pánico. Sabía que lo más probable era que fuera solo un libro que se caía del estante, y también sabía que a menudo me metía en mi cabeza y me asustaba sin motivo. Así que me obligué a caminar y comprobé. Caminé lentamente por los pasillos de las estanterías mirando cada uno. Llegué al último pasillo y no había nada, ni un libro ni nada en ninguno de los pasillos. El pánico comenzó a surgir en mi cabeza nuevamente. Me di la vuelta y mi corazón se detuvo. Alguien estaba parado junto a la puerta que llevaba al almacén trasero. Estaba en el rincón más alejado, como si intentara esconderse contra la pared, pero pude decir que me estaba observando. Resistí todas las ganas en mi cuerpo de gritar y correr. Miré hacia otro lado, caminé de regreso por los pasillos. Desbloqué la puerta delantera y salí. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de mí, corrí alrededor del edificio hasta mi auto. Me encerré dentro y llamé a la policía. Estaba temblando y llorando. Cuando llegaron, salí al frente del edificio y esperé mientras dos de ellos buscaban adentro, pero salieron solos. Aparentemente, no encontraron a nadie. Inmediatamente pensé en cómo debería haber cerrado con llave la puerta delantera después de salir, pero estaba tan asustado que ni siquiera lo pensé. Mi gerente nos hizo un inventario y todo en los días siguientes, pero no parecía haber nada fuera de lo común. Ninguna gran cantidad de inventario faltante. Hizo que todos se preguntaran por qué la persona estaba en el edificio o si realmente había alguien en absoluto. Realmente apesta porque muchos de mis compañeros de trabajo pensaron que era solo un truco extraño para que dejara de trabajar en turnos nocturnos. Sé lo que escuché, sin embargo, no hubo error. Y sé lo que vi también. A pesar de esa noche aterradora, aún conservé mi trabajo. Fueron lo suficientemente amables como para permitirme hacer turnos intermedios durante un mes antes de volver a los nocturnos. Después de eso, nunca más volvió a suceder nada. Me quedé con el misterio de qué quería hacer ese hombre. Un amigo y yo estábamos en un viaje por carretera desde Alemania hasta Ucrania, donde nos encontraríamos con un montón de amigos. Salimos tarde en el día para evitar el tráfico. Estábamos en algún lugar de Katowice cuando mi amigo tuvo que salir de la autopista europea para encontrar el baño más cercano. No quiero decir que tenía que hacer pis, me refiero a que le dio diarrea de repente y necesitaba IR realmente mal. Estábamos conduciendo por algún pueblo desolado buscando un lugar para que él pudiera ir. Prácticamente no había tráfico y todas las luces de las tiendas estaban apagadas. El lugar parecía un pueblo fantasma. Cuanto más nos alejábamos de la autopista, más silencioso y espeluznante se volvía el entorno. Eventualmente encontramos un pequeño Dunkin' Donuts abierto las 24 horas. Era un local, así que tuvimos que dar la vuelta a la franja hasta llegar a un estacionamiento prácticamente oculto en la parte de atrás. No había ni un solo coche en el estacionamiento. Estaba tan escondido que nadie lo encontraría a menos que lo estuvieran buscando. Sabíamos que estábamos en una zona sospechosa, así que le rogué que se apresurara. Él dijo que estaría de vuelta en no menos de media hora mientras sonreía recordándome su humor molesto. Corrió alrededor del edificio mientras yo estaba sentado en el auto, con las ventanas subidas y las puertas cerradas. Todavía me sentía bastante mareado por el mareo, así que pensé que no estaría mal salir afuera por medio minuto para tomar un poco de aire fresco. Mientras estaba afuera en ese estacionamiento, examinaba constantemente mi entorno. Me llevó un tiempo darme cuenta de que había alguien parado al otro lado del estacionamiento, en la parte más alejada. Ya estaba oscuro, pero aún así podía decir que estaban mirando en dirección al auto. Como respuesta directa, volví al auto y volví a cerrar la puerta con llave. Supongo que fue un mal movimiento porque la persona al final del estacionamiento empezó a acercarse lentamente al auto. Tal vez quienquiera que fuera, vio mi reacción como cobardía y por lo tanto me vio como un blanco fácil. De cualquier manera, le mandé un mensaje a mi amigo para que volviera de inmediato, ya que él tenía las llaves y le expliqué por qué la persona se estaba acercando lentamente. Desesperadamente miraba la pantalla esperando la respuesta de mi amigo, como un chico esperando una respuesta de su enamoramiento. Cuando mi amigo respondió el mensaje, dijo, ¿en serio? Respondí, sí, en los mismos dos segundos que tardó en responder, jajaja, está bien, ya salgo. Le respondí, esto es serio amigo, la persona está a un par de cientos de metros de distancia en este momento. Estaba tan cerca que estaba a punto de salir del auto y correr. Mi amigo apareció corriendo alrededor del edificio justo a tiempo. Vio al tipo de inmediato y saltó al auto. Nos alejamos con solo segundos de sobra. Nos detuvimos un par de cuadras más adelante para recuperar el aliento y procesar lo que había pasado. Mi corazón aún latía rápido y yo seguía en modo de pánico. Mientras tanto, mi amigo empezó a encontrarlo más y más gracioso, eventualmente lo suficiente en el viaje como para poder reírnos de ello. Pero aún así fue aterrador y aún es aterrador pensar en lo que hubiera pasado si esa persona hubiera llegado al auto. Tal vez nada, tal vez solo quería cambiar o tal vez mucho peor. La noche estaba envuelta en un silencio inquietante, roto solo por el ocasional zumbido de los vehículos que pasaban. Me encontraba detrás del mostrador de una gasolinera remota rodeada por la vasta oscuridad de una autopista vacía. Era un turno solitario, una rutina que se había vuelto monótona con el tiempo mientras las horas pasaban. Un sentido de aislamiento se instalaba mientras las luces fluorescentes brillaban arriba, proyectando un resplandor artificial que apenas penetraba el grueso velo de la oscuridad afuera. Me ocupaba con pequeñas tareas, intentando olvidar el creciente sentimiento de malestar. Se acercaba la medianoche cuando apareció él, una figura emergiendo de las sombras, su silueta y su presencia ominosa contra el telón de fondo de la noche. Se acercó a la gasolinera, su paso inseguro y sus movimientos erráticos. Sus ropas estaban desgarradas, colgando flojas de su delgada figura. Instintivamente, un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras observaba al hombre a través de la ventana. Sus ojos se movían salvajemente, carentes de enfoque, perdidos en un mundo que sólo él podía comprender. Sentí un nudo apretarse en mi estómago mientras me preparaba para un encuentro que prometía ser inquietante. El desconocido entró en la tienda, y un olor a moho lo acompañó. Murmuraba incomprensiblemente para sí mismo. Sus palabras un torcido cúmulo de pensamientos fragmentados. Sus ojos anchos e inexpresivos recorrieron los pasillos, fijándose en objetos aleatorios como si tuvieran un significado profundo. —¿Puedo ayudarte? —logré articular, mi voz traicionando un atisbo de miedo. Se volteó bruscamente, fijando su mirada en mí. Había un vacío inquietante en esos ojos, una ausencia que me heló la sangre. Sus labios se curvaron en una sonrisa escalofriante, revelando un conjunto de dientes decayentes que agregaban al inquietante espectáculo frente a mí. —Perdido, todo perdido —murmuró de manera críptica, su voz apenas un susurro llevado por la brisa fría de la noche. Di un paso atrás con cautela, mi pulso acelerándose. La presencia del extraño parecía sofocar el aire, llenando la habitación con una pesadez inquietante. Miré a mi alrededor buscando desesperadamente una forma de escapar de este encuentro perturbador. Con cada momento que pasaba, el comportamiento del extraño se volvía más errático. Recorría los pasillos recogiendo artículos al azar, murmurando ininteligiblemente como si estuviera en conversación con compañeros invisibles. El miedo se apoderaba de mis entrañas, pero no me atreví a provocarlo aún más. De repente, un estruendo resonó en la tienda cuando el extraño derribó una estantería, enviando artículos estrellándose al suelo. Me estremecí, sorprendido por el ruido repentino. Su comportamiento cambió. Sus ojos se estrecharon con una intensidad que me llenó de alarma. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó hacia adelante, su mano agarrando mi cuello. Retrocedí tambaleándome, con el corazón golpeando en mi pecho. Mis pensamientos un torbellino tumultuoso de terror. En un intento desesperado por evadir su agarre, me escondí detrás del mostrador, mis manos temblando mientras buscaba el teléfono. Marqué frenéticamente el 911, suplicando ayuda mientras relataba el inquietante encuentro que se desarrollaba ante mí. Los minutos parecieron una eternidad mientras me acurrucaba detrás del mostrador. La risa maníaca del extraño resonando en la tienda. Las sirenas perforaron la noche, anunciando la llegada de las autoridades. Con una mirada final inquietante, el extraño salió corriendo hacia la noche, desapareciendo en el manto de oscuridad del que había venido. Cuando amaneció, la policía llegó. Sus investigaciones encontraron mis relatos sacudidos de los eventos de la noche. Sin embargo, a pesar de su búsqueda, el hombre mentalmente inestable permaneció elusivo, dejando atrás un recuerdo inquietante de un encuentro que me perseguirá por siempre.